Yo Periodista Muy buenas tardes, llegaron estas imágenes al sector Yo Periodista que registran un enfrentamiento entre gendarmes municipales y un grupo de comerciantes ambulantes asentados en los alrededores de la rotonda del plan 3000 Vecinos indican que los comerciantes ambulantes arrojaron piedras, palos y ladrillos contra los funcionarios municipales que estaban haciendo cumplir la norma municipal y que están prohibiendo los asentamientos en espacios públicos Son los momentos de tensión que se registraron esta mañana en los alrededores de la rotonda del plan 3000